¿Verdad? O van al cielo a través del purgatorio, la mayoría de nosotros, o van al infierno. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de 1 San Mateo, capítulo 25, versículo 30 y adelante. ¿Verdad? Cuando el juicio final tome lugar. Pero el caso es que muchas personas, yo me acuerdo cuando era niño y ya me confesé, así que... Pero que invocamos espíritus para preguntarle sí o no. Y supuestamente la huija nos decía, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado también. O sea, no es un espíritu. O sea, la iglesia cree en el alma, ¿verdad? Somos seres que tenemos un alma. El alma es el principio de vida. Cuando empezamos a hablar de espíritu, porque de hecho que en esta conferencia y en el espiritismo, en el vudú, es todo lo mismo, más o menos. Y el padre Pedro ya señaló de dónde viene, de dónde proviene. Es un sincretismo entre la religión y las cuestiones, ¿verdad? Que ya son del mundo más oculto, oscuro, ¿verdad? De las cosas del demonio también. Entonces, es interesante que, por ejemplo, el tener un espíritu, el poseer un espíritu, es una de las cosas que piden estas personas que le entre un espíritu. Por todo en el San Mateo. Claro. Y entonces, lo que no nos damos cuenta es que, primero, que eso va en contra de lo que creemos. O sea, que los espíritus no pueden entrar de esa manera de estar dentro de uno. O sea, que uno es alma y cuerpo y nuestra alma no muere, ¿no? No perece. El cuerpo, pues, se queda, ¿verdad? Se descompone. Pero eventualmente, como cristianos, y por el ejemplo que recibimos y por el testimonio de los que lo vieron, sabemos que en la resurrección de Jesucristo, pues, esa alma que tenemos, tiene un principio corporal que reclama nuestro cuerpo. Ya es un cuerpo glorificado, es lo que esperamos como la resurrección de los muertos. Pero no es que los espíritus o que las almas estén flotando por ahí. Las almas es el principio de vida que nos ha dado Dios, que viene de Dios y regresa a Dios. Y si hacemos las cosas como tenemos que hacer, logramos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, la salvación, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, ganamos la condenación, ¿verdad? Nosotros mismos nos condenamos. Amén, amén. No hace mucho tiempo atrás, una persona me dijo, pero padre, yo fui adivino y me dijo tal, 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 tal cosa. Y todo lo que me dijo era cierto. ¿Qué poder tiene esta gente para adivinar el futuro, si es que lo tienen, y de quién viene ese poder? Obviamente, el maligno no tiene un poder absoluto. O sea, que el maligno no está por encima de Dios. Estamos hablando del demonio. A mí me gusta, por ejemplo, el Papa Francisco habla mucho del demonio, ¿no? Y pues, en la teología, obviamente, y el catecismo menciona al demonio, las fuerzas del mal sí tienen fuerzas, no superiores a las de Dios, pero le damos oportunidad. Por ejemplo, en este tipo de realidad del vudú, del espiritismo, la santería, estamos dándole permiso a posiblemente esas fuerzas del mal a que obren en nosotros. Pero yo a mí siempre me gusta la comparación. El demonio ya está capturado, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, íbamos con mi papá, nos invitaban amigos a pescar. No se me olvida, la primera vez que pescamos un marlin, en agua profunda, ¿no? En el Caribe. Y eso es impresionante, porque el pescado ese es enorme. Primero, cuando sale, está volando casi, ¿verdad? Sale disparado del agua, y uno lo ve en la distancia, pero poquito a poco lo va trayendo, lo va trayendo, y no se me olvida. ¿Y qué hizo la fuerza para sacarlo? Bueno, yo era chiquito, yo lo veía, pero los hombres que estaban, mi papá y otros hombres, ellos lo iban atrayendo al barco, ¿no? Y ya una vez entra al barco, yo me acuerdo, cuando van a tirar el marlin dentro del barco, ya todo el mundo se tiene que retirar, tiene que salirse del medio, porque tiene tremenda espada de pico, ¿no? Y puede matarte, o sea que el pescado ya está cogido, pero todavía tiene fuerza y puede hacer mucho daño. Y prácticamente es una historia que el demonio está ya cogido, ya Cristo ha vencido sobre el demonio, gracias a su, ¿verdad?, su padecimiento, su padecer en la cruz, y su resurrección, pero todavía, aunque el demonio está capturado, todavía mueve la cola, todavía tiene esa lanza, y o sea que puede hacer daño. Están los últimos coletazos, pero todavía hace daño, así es. Hablando del poder de Satanás, dice aquí la palabra de Dios, que Dios le da cierto poder a Satanás para atentar a Job. Estoy leyendo el libro de Job, y dice precisamente eso, es decir, Satanás tiene cierto poder, pero quien tiene todo el poder es Jesucristo, es Dios. Amén. Entonces, yo creo firmemente, no sé tú, pero yo creo firmemente,